Aunque mucho se ha dicho que Yalitza Aparicio solo ha estado frente a una cámara gracias a Roma, ya salió a la luz que la nominada al Oscar también tiene una aparición en el mundo de la música. Pues orgullosa de sus valores y de su identidad con un traje típico de la región mixteca o axaqueña y embargada en las tradiciones de su pueblo, la protagonista de la película de Alfonso Cuarón, participó hace unos meses en un video musical. Según Infobae, la actriz del momento aceptó participar en el video musical llamado Pulque Bendito, de la agrupación Raíces de Tlaxiaco, justo antes de que Roma tuviera su premiere en Festival Internacional de Cine de Venecia. Y aunque Yalitza solo aparece unos segundos al inicio del video debido a que tenía que viajar a Venecia, ella agradeció la oportunidad de Aparecer en un proyecto audiovisual que promueve la riqueza de Tlaxiaco, o Axaca, exactamente hablando de la bebida sagrada ancestral que Significa el Pulque Bendito. Aquí ve la sorprendente aparición de Yalitza. Yalitza.